¿Cómo le va? Todo bien Yo estoy modo Tulum Yo estoy modo... ¿Modo? Modo española, modo flamenco, no sé Sí, estás modo linda ¿Sabés por qué? Sí, ¿por qué? A ver, a ver el tipo A ver, ué, 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 ué Está muy bien Entonces, es para bailar Es que venimos de la semana de la feria, entonces Ajá, es verdad Uh, uh Rompimos todo Vamos al video Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy muy, muy bien Y ustedes, esa es la pregunta del millón ¿Estoy muy bien? Sí, estamos bien Los días en Sevilla son espectaculares Empezó el calorcito Pero calorcito tranqui Porque dentro después se pone intenso y se pudre todo Sí Pero bueno, hemos vuelto a México Volvimos a México Hace mucho Hace mucho que no reaccionábamos en México Ah, conceptos de México Así que vayan comentando qué quieren que reaccionemos de México Para que sigamos reaccionando de México A mí me encanta Es un lugar que amo y que volvería siempre Así que tiene mi corazón los mexicanos Es hermoso México Pero bueno, vamos a aprender un poco más 46 cosas Vamos a ver cuántas sabemos y cuántas no Porque son 46 curiosidades que no sabían de México Vamos a ver si no sabemos tanto Ajá, vamos, vamos Vamos a ver, contamos cuántas no sabemos Voy a perder la cuenta porque son 46 Pero no importa ¿Vamos a reaccionar? Dale México nunca deja de sorprendernos Desde sus diversos platillos gastronómicos Pasando por lugares mágicos Sol, arena y mar Hasta grandes obras arquitectónicas en los diferentes estados Sin embargo, a pesar de sentirnos tan mexicanos Hay algunos datos que muchos desconocemos ¿Qué tal? Yo soy Marvin Lara Hola Marvin Y en día de hoy en Los Viajeros Bipolares Te presentamos 46 curiosidades que no sabías de México Bueno, vamos a ver El ángel de la independencia fue inaugurado en el marco de los festejos Por el centenario del inicio de la lucha independentista La modelo que dio forma a Nique, la diosa griega de la victoria Fue María Mazadiegos Fernández, secretaria de Don Porfirio El nombre de México significa lugar en el centro de la luna ¿Sabías que México introdujo el chocolate en... ¿Qué pasó? México significa lugar en el centro de la luna México, mira ¿Lugar en el centro de la luna? ¿Qué idioma? Wow Chile y el maíz al resto del mundo ¿Qué es eso? ¿Sabías que México introdujo el chocolate, el chile y el maíz al resto del mundo? Pues bendito seas México Existen más de 200.000 especies diferentes de animales y plantas en México Convirtiéndolo en uno de los países más ricos y diversos que existen Por otro lado, al tener muchos grupos indígenas Existen más idiomas y dialectos en México que en Europa La comida mexicana Toma, no ¿Qué? Datazo Tremendo, no lo puedo creer Impresionante Más que en toda Europa Más que en Europa O sea, todos los indígenas tienen más idiomas que los europeos Que Europa entero Qué locura Wow Qué loco Y me está volviendo loco el taco que pusimos ahí Ya tengo hambre Qué rico que era comer comida mexicana ya Che, una cosa O sea, dije que iba a contar cuántos me he conocido Ya perdí la cuenta Sí, no, ya perdí la cuenta Es que va muy rápido Pero bueno, es lo que hay Fue nombrada patrimonio de la humanidad Más idiomas y dialectos en México que en Europa La comida mexicana fue nombrada patrimonio de la humanidad México es el país que más Coca-Cola consume en el mundo Pasando en un 30% el consumo total de Estados Unidos México no para de ganar récords Guinness Es decir, solo en la Ciudad de México ya han ganado más de 400 Con el mayor número de personas bailando o besándose México está ropeto de cenotes Y como dato extra Los cenotes son una especie de lagos subterráneos Y eran considerados por los mayas lugares sagrados El alebrije en México es una artesanía dedicada a la creación de los seres imaginativos De cartón y colores vivos Fue inventada por Pedro Es muy de coco, ¿no? Claro, y ese hay una referencia muy grande ahí Ajá ¿Este es tuyo o mío? Tuyo, tuyo Linares en 1900 Y nativos de cartón y colores vivos Fue inventada por Pedro Linares en 1936 Y ahora es una de las mayores tradiciones En la Riviera Maya se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo México es el mayor productor de plata del mundo La primera imprenta de América del Norte se utilizó en la Ciudad de México en 1539 La Universidad Nacional de México, es decir, la UNAM, es una de las mejores universidades Fue fundada en 1551 por Carlos V de España y es la universidad más antigua de América del Norte El Chihuahua es el perro más pequeño del mundo y se llama así por el Estado Mexicano de Chihuahua La frontera entre México y Estados Unidos es la segunda frontera más larga del mundo Después de la frontera entre Estados Unidos y Canadá La Ciudad de México está construida sobre las ruinas de la gran ciudad azteca Tenochtitlán La bandera de México está formada por tres franjas de la gran frontera Pará, pará, queda muy rápido, va muy rápido Sí, 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 analícemos Lo de las fronteras porque acá hay una frontera pero que es muy chiquita De Gibraltar, España Sí, bueno, debe ser de las más chiquitas Debe ser la de las más chiquitas ¿Cuál será la frontera más chiquita? No sé Pero la de Gibraltar puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser La frontera entre Estados Unidos y Canadá La Ciudad de México está construida sobre las ruinas de la gran ciudad azteca Tenochtitlán La bandera de México está formada por tres franjas verticales La raya verde... ¿Sabes qué? Me encanta esto porque estoy enseñándole aquí las banderas Sí Y veía la de México y digo que tiene muchas referencias a algo, ¿no? Ajá Y bueno, me encanta porque ahora me lo van a explicar Porque yo hoy tenía la duda y lo iba a buscar Presenta la esperanza La blanca representa la pureza Y la roja la sangre de los que murieron luchando por la independencia de México La imagen del águila comiendo una serpiente se debe a una leyenda azteca Si eres mexicano, seguro ese dato ya lo conocías, amigo VIP México es el décimo país más poblado del mundo con más de 126 millones de habitantes México es el segundo país con más población católica Así es, amigos VIPs Tan solo Brasil lo supera Este dato vaya que impacta ¿Sabías que la pirámide más grande del mundo está en México? Pues sí Y se trata de la gran pirámide de Cholula situada en el estado de Puebla El volumen de la pirámide... La habíamos visto Que está cubierta de... De césped, ¿no? ...de es de unos 4.5 millones de metros cúbicos La base de la pirámide mide 450 por 450 metros Es decir, cuatro veces el tamaño de la gran pirámide de Giza Y gran parte de esta pirámide se encuentra bajo la montaña Y para los cinéfilos, el actor Anthony Quinn fue el primer mexicano en ganar un Oscar por su papel en la película Viva Zapata en 1952 ¿Sabías esto? México es el hogar de un extraño conejo llamado el conejito de los volcanes También conocido como Zacatuche, Burrito, Tepolito o Tepol Este pequeño animal vive cerca de los volcanes mexicanos ¿Acaso no es muy tierno? México está ubicado en el Círculo de Fuego Una de las zonas sísmicas y volcánicas más violentas de la tierra Los mexicanos somos una mezcla única de muchas civilizaciones antiguas Incluyendo la Olmeca, Zapoteca, Tolteca, Maya, Azteca, Inca, Africana, Francesa y Española Mi familia bipolar El templo de Kukulcán situado en la pirámide de Chichen Itza Fue nombrado una de las nuevas 7 maravillas del mundo el 7 de julio de 2017 Millones de mariposas monarcas emigran a México cada año desde Estados Unidos y Canadá Pero desafortunadamente la tala de árboles está destruyendo rápidamente su hábitat México es el país número 14 más grande del mundo Cuando el español Hernán Cortés llegó a México fue recibido como dios Y se le ofreció una bebida sagrada Cacao ¡Qué ricura, ¿verdad? Existe un tamal mexicano llamado Sacahuil que pesa aproximadamente 70 kilos El Cholo Escuincle es un perro originario de México Se caracteriza por no tener pelo Y es una raza que tiene más de 3.000 años de antigüedad Es como el de Coco ¡Es como el de Coco! ¡Es como el de Coco! Igual Todas referencias a Coco Por no tener pelo Y es una raza que tiene más de 3.000 años de antigüedad En el sureste de México, la ciudad de Catemaco es la capital mundial de los brujos y brujas Una vez al año celebran una noche de brujas y se reúnen gente de todo el mundo La ensalada César no tiene su origen en la antigua Roma como muchos creían Sino en Tijuana, México La receta surgió en 1942 del restaurante de César Cardini en la antes mencionada ciudad mexicana Curioso ¡Mirá! ¿Cierto? ¡Míralo César Cardini! No tenía ni idea que era italiana supuestamente tampoco Yo pensé que era estadounidense, americana Sí, no, no Nunca me puse a pensar de dónde venía la ensalada César Yo pensé que era estadounidense Pero es mexicana, bueno ¡Qué grande César! ¡Tarruzle! Tengo aquí amigo VIP Pues si eres artista en México puedes pagar tus impuestos sobre la renta con obras de arte Y esto no es algo nuevo Sino una opción que tienen las personas que pintan y viven de su arte Mexicanos tiene desde 1957 El estado mexicano incluso tiene una colección de pagos en especie Que puedes visitar en el museo de la oficina principal de impuestos en Ciudad de México ¡Qué bueno! El cacao era tan valorado en el México azteca que su grano, la semilla fermentada, se usaba como moneda En Oaxaca, en concreto en el Istmo de Tehuantepec, existe un tercer género llamado muxe según la tradición zapoteca Un muxe es una persona que nació con genitales masculinos pero que adopta roles asociados tradicionalmente a lo femenino Ya sea en un aspecto sexual, social o personal Este tercer género, el muxe, es celebrado en la fiesta de la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro Las muxes son el centro de esta festividad que celebra la diversidad sexual y la igualdad Controversial o no, la tradición de la tauromonarquía española se extendió durante la colonización a América Causando que al día de hoy la plaza de toros más grande del mundo se encuentre en México Aunque existen varias versiones, la mayoría coinciden en que el nombre de la península de Yucatán Tuvo origen en una confusión lingüística entre los nativos y los españoles Una de estas versiones dice que Yucatán fue lo que respondió un indígena al español Que le preguntó por el nombre de la región donde se encontraban Y quería decir, no te comprendo Hoy en día el fútbol es uno de los deportes más seguidos en México Y es que los deportes de pelota no son algo extraño en la cultura mexicana Pues en ella tienen un origen inventivo El Clashly fue el juego de pelota al que jugaban los pueblos precolombinos Y que tenían un matiz ritual Sabe que se jugaba al menos desde el 1400 antes de Cristo Al parecer a veces Que si vas a las ruinas de donde está la pirámide Chichotán Están los aros Sí, sí Me contaron la historia Se empleaba como herramienta para solucionar conflictos económicos Afrentas e incluso podía llegar a evitar una guerra La ciudad de México está construida sobre el lago de Texcoco Por esta razón la ciudad se hunde unos centímetros cada año Los efectos de este fenómeno se han hecho visibles especialmente en grandes edificios Que han visto su solidez puesta en peligro Y tristemente se espera que el cambio climático empeore la situación México tiene muchísimo para ofrecer Y es un país sumamente interesante para visitar Por ejemplo, ¿sabías que tiene la ciudad con mayor cantidad de museos de todo el mundo? Pues sí La ciudad de México tiene más de 147 museos Y lo mejor es que en muchos de estos puedes entrar de manera gratuita O obtener descuentos presentando una credencial estudiantil Otra de las curiosidades de México Es que es uno de los pocos países que tienen sus billetes con marcas especiales Para que aquellas personas con problemas de visión O que carecen de ella Puedan detectar su valor económico Punto por inclusión El pípila es una de las figuras más emblemáticas de la independencia de México Localizada en Guanajuato Sin embargo, su existencia nunca ha podido ser comprobada De acuerdo con la leyenda Juan José de los Reyes Martínez Su verdadero nombre Sobrevivió a la lucha independentista Y murió 53 años después de quemar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas Y su muerte se debió a una enfermedad pulmonar Consecuencia de una vida de trabajo en las minas Todo el mundo sabe que el nombre oficial del Zócalo de la Ciudad de México Es Plaza de la Constitución Lo que no muchos saben es que la constitución a la que hace referencia el nombre Es la Constitución Española de 1812 La Constitución de Cádiz Durante el gobierno de Antonio López de Santa Ana Se cobraron impuestos por cada puerta y ventana que tuviera una casa Incluso se llegó a cobrar un impuesto mensual por perros y caballos ¿Me imaginas eso, amigo VIP? La primera fotografía que se tomó en México fue obra del francés y en Prieler de Doyle Prieler fotografió el puerto de Veracruz al llegar a México el 3 de diciembre de 1839 Pocos meses después el mismo Prieler ya contaba con un acervo fotográfico de México Que incluía la Catedral Metropolitana, la Piedra del Sol y el Palacio de Minería Amigos VIPs, ¿no es México un país impresionante, hermoso y muy cultural? Cuéntame, ¿ya conocías todos estos datos? Y hasta aquí el video de hoy, amigos VIPs Espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse Yo soy Marvin Lara y esto ha sido todo por mi video en Los Viajeros Bipolares ¡Vamos, Viajeros Bipolares! Muy bien, muy bien Muy bueno Excelente La verdad que me encantó Me encantó Y me acordé de que cuando estuvimos en Guadalajara y en Monterrey Dijimos que era muy parecido México-España Sí ¿Te acordás? Sí Tenía muchas cosas de España Tenía muchas cosas de España Bueno, obviamente, ¿no? Por la procedencia Obviamente Pero me sentía más en España que poner en Argentina Que Argentina tiene como mucha variedad de... Sí, de todo Argentina es... También Sí, es más Bueno, México también, pero no sé La sentí más presencia española en el... México creo que tiene más presencia española que... Sí, Argentina Porque Argentina después de los inmigrantes también se mutó mucho y tuvo mucha variante de todo Bueno, impresionante todos los datos que dijeron, o sea, creo que conocíamos uno o dos Muy mal, muy mal Yo conocía muy poco, pero sí Pero la verdad que estuvo muy buen video, la verdad Te felicito Marvin y los viajeros bipolares La verdad que sí Me encanta Sí Che, comenten cuál quieren que sea el próximo video de México Que quieren que reaccionemos Porque la verdad que me interesa el tema de México A mí me encanta Todo lo de la cultura de la historia Sí, vamos a volver a México Tenemos que armar un viajecito a México Bueno, invita Bueno, se viene el mundial, ¿no? Se viene el mundial, sí Sí, ahí será el México Está al lado Bueno, hay que armarlo Hay que armarlo Bueno, chicos ¿Qué les parece si se suscriban? Si le ponen me gusta a este video Porque les gustó Entonces comenten todo Yo sé que les gustó Comenten todo Comenten todo lo que quieran saber también Todo lo que quieran seguir viendo Suscríbanse En Twitch también Así empezamos a ser vivos Muchos vivos Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau